Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver en un nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, haremos con las nubes del chapelo Y ahí, juntitos los dos, cerca del Dios, será lo que soñamos Si nos deja, te llevo en la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, te llevo en la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos deja, de todo lo demás nos olvidamos Si nos deja, si nos deja, si nos deja Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo